Hola Lizby, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué es el contexto? Hola Juan Pablo y yo, ¿cómo vamos? ¿Qué piensas ahora? Aquí nunca pasa en contexto, así cuidemos. ¿Qué es el profe? Dime, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Profe, que no tiene internet. ¿Qué es el profe? Que no te preocupes. Que no se preocupe, ya lo aquí previsto y ya. No, miro a ver qué es lo que pasa conmigo. Bueno, buenas tardes Alfonso. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias, linda. Buenas tardes, Andrade, María Paula. Buenas tardes, profe. Linda. Buenas tardes, por favor, Aríbalo. Por favor, si escribió en el chat, ¿me pueden decir? Buenas, profe. Ok. Buenas tardes, Arisa. ¿Si está Benavides? Ay, buenas tardes. Buenas tardes, Betancur. Betancur. ¿Pero me quiere ir en un truco? Yo sé qué pasó, cuéntame. Espérame, niño. Tenía la manita arriba, gracias. Betancur, Yulipza. Porfa. Si están en el chat, ¿me dicen? Porfa. Buenas tardes. Campo. Campo. Hola, Proya. Hola, linda. Prefiero. Buenas tardes, Cardona. No te preocupes, Cardona. Cardona. Buenas tardes, Carvajal. Buenas tardes, Casallas. Buenas tardes, Grecia. Buenas tardes, Chacón. Buenas tardes, Cristiano. Buenas tardes, Profe. Gracias. Buenas tardes, De La Voz. Ah, tiene problemas de internet, ¿verdad? Buenas tardes, Díaz, un A de La Voz. Presente, Díaz. Listo. Y Díaz, dos. Presente. Gracias, Gerardo. Hola, Profe. Gracias. Chicos, por favor, vamos alistando el módulo. Vamos a trabajar con el módulo hoy. Bueno, Galvis. Buenas tardes, Galvis. Hola, Profe. Buenos días. Buenas tardes. Kevin. Me vas a empezar a perverte el mar con la reacción de la mano. Gracias, Diego. Gracias, Kevin. Eres muy gentil. ¿Cómo suena en altavoz? Qué pena contigo. Garcés, buenas tardes. Me se no fui yo. Lindsay. Buenas tardes, Profe. Gracias, Linda. Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Sí está Laura? Aquí estoy. Gracias, Linda. Buenas tardes, Joiner. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Man... Kula. Me estaba ahí. Kula, buenas tardes. Uy, Profe, ¿cómo así? Buenas tardes. Con la lengua, con la lengua. Mansur. Buenas tardes. Desparada. Mansur, buenas tardes. Buenas tardes, Martínez. Liz, ¿sí está? Niño, también está. Pardo, Daniela. Gracias, Daniela. Profe, Daniela, escriba el chat. Gracias. Parra, Charit. Presente. Gracias. Saray, tiene excusa. Ríos, Verónica. Rojas, Giselle. Buenas tardes, Profe. Gracias. Sáenz está ahí. Sanabria. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sarita. Tabárez está ahí. Lo oí en la cámara. Torre Negra. Me imagino a alguien sí contándome la espera toda vez. Torre Diego. Presente, Profe. Gracias. Y vamos con Urrego. Vargas. Vargas, buenas tardes. Vargas. Samara, no, yo sé si está. Samara también está. Samara no, Samora. Profe, ¿me pusiste asistencia? Lisbeth, sí, mi amor. No te preocupes, yo te llamo. Ok, Profe. Yo, ¿cómo no escuché que me hagas llamar? Profe, qué pena. Lo que pasa es que el internet me sacó. No, no, no. Ah, ok. Lisbeth, tú rego. Carvajal, ya la arreglo. Lisbeth, tú rego. Carvajal, ya la arreglo. ¿Alguien más falta, por favor? Bueno, decimos que en clase de español no está Arevalo Juan David, no está Cardona Saray, no está De La Voz por cuestiones del internet, no está Mansur. No está Ríos, no está Torre Negra y no está Barro. Profe, más yo lo escribo por el chat. No, 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 no. Bueno, guapuras, vamos a trabajar módulo 30 minutos y 15 minutos cargan de evidencia, ¿listo? ¿No hay más tiempo? ¿Para qué, profe? Los que no tienen módulo, me escriben al interno para hacerles el favor de enviarles las fotos. Son tan amables. ¿Listo? Nos vamos a trabajar. Página 57, chicos y chicas. Página 57. El que no tiene módulo, por favor, me escribe para enviarles las fotos. ¿La página 57? Sí, señor. Bueno. ¿Vale? Me escribo por acá. Bueno, listo. Ya les empiezo a enviar la fotito. Hoy tenemos que hacer el celular. Está como un tío escochín. Yo ya le escribo. Es que si me apagó el celular y no... Yo ya le escribo para que me haga el favor de enviar la foto, ¿sí? ¿Listo, linda? No te preocupes. Tengo cara de malo, pero tampoco. Dígale la verdad, Samonega. Sí, usted es un profesor malo. ¿Está cubriendo aquí? Pero usted es lo peor que hay en el... Profi, qué pena entrar a esta hora. Es que el internet está malo y casi que no puedo entrar. No, no te preocupes. Ya te pongo la asistencia, Alison León Peña, ya digo. Gracias. Sí, qué pena. Yo igual acá entro. Ya voy, Chaconcita. Los que no tienen módulo me escriben al interno. Por favor, para enviarles las páginas. Vamos a trabajar la página de la 57 a la 62. ¿Listo? Entonces, llegó Chacon y Vargas. Listo, Vargas. Dime, guapo. ¿De la 57 a la qué, profe? A la 62. ¿Qué es lo que? Profe, a Valentina le puso la excusa por la bebé porque está en la computadora y que, pues, como ella se va rotando la computadora con los hermanos en esta clase no pudo entrar y además de que le están siendo arreglada el internet porque puede ser un poste por ella como que se dañó en una lluvia y yo no sé qué. Dale, listo, ya. Dale, pues, excusa. Sí. Dime. Pero acuerden que me tienen que escribir. Hola, profe, soy de novena porque tengo ahí como 50 chats y no sé. Eso, escríbame, no tengo módulo con eso. Yo ya me acuerdo y le envío la foto, pero el que no me escriba, me queda difícil, ¿ok? Bueno, esta persona. Ah, listo, ya, ya, ahora sí. Eso, escríbame, profe, no tengo libres de video ya. Ustedes saben que tengo cara de brujo, pero pues tampoco me da como para estas cuestiones. Ah, ya te envío la foto. Bueno, listo. ¿Puedo poner la cámara por hacerlas para mí? Sí, por mí no es bien. No te preocupes. Es un matrimonio, todo chismoso, ¿yo? Guapa. Bueno, nos vamos a trabajar, ¿listo? Entonces dice así, guapos y guapas, todos en junta, de verdad que esto lo acabamos y nos vamos a descansar, tanto ustedes como yo. ¿Listo? Dice, página 57, observa la siguiente imagen y responde. Dice, profe, antes de empezar, ¿hasta qué página vamos a hacer? 6-2, 6-2. ¿Alto es de 72, no? Sí, señor, que me sigo. Dice así, tipos de párrafo. 1-1, definición. Define de una forma concreta y con un orden establecido lo que se desarrolla, enfatiza, cualidades y factores diferenciales. Enumeración 2. 2-2, listado de informaciones relacionadas entre sí, una frase organizadora y una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea. Ojo, esto tiene que ver con el párrafo, ¿listo? ¿Qué tiene esa estructura del párrafo? Eso lo vimos anteriormente. 3-3, descriptivo. Explica de forma detallada y ordenada, referencial o subjetiva, cómo son las personas, los lugares o los objetos. 4-4, causa o efecto. 5-3, presenta un acontecimiento o una situación seguido de las razones que lo han provocado. 5-5, problema y solución. Está constituido por dos partes. En la primera se presenta un problema y en la segunda se expone una solución. 6-6, comparación y contraste. Señala diferencias o semejanzas entre dos objetos, hechos o ideas y tiene una frase introductoria y un desarrollo de comparación. Entonces, recordemos, ¿qué hace el párrafo? Informa, ¿cierto? Informa sobre el tema que estamos trabajando. De principio a fin, ¿listo? Como para que se acuerden, ¿listo? Expone, ¿cierto? Expone el tema o el problema que se está dando y lo trata de argumentar en el párrafo o en los párrafos siguientes. ¿Listo? Dice ahí. ¿Qué es un párrafo? ¿Qué podemos decir del párrafo, guapos? Un párrafo es como cuatro líneas, ¿no? O sea, cuatro... Kevincito, te escuchamos. ¿Cómo por allá? No, profe, Kevin está silenciando y prendiendo el micrófono. Eso es lo que está haciendo. Vamos a ponerlo. Consta de cuatro líneas, escribamos, consta de cuatro líneas, coma, con una oración inicial, con una oración inicial, repito, consta de cuatro líneas, con una oración inicial, coma, compuestas, dándole un orden al tema, dándole un orden al tema, más los signos de puntuación. ¿Cómo para que, pues, algunos quieran? Repito, consta de cuatro líneas, con una oración inicial, coma, compuestas, dándole un orden al tema, más los signos de puntuación. O usted puede escribir, pues, lo que usted considere también. Profe. Dime. Que Gerardo ya entra, que es que se le renuncio al computador. Qué bueno, que no se preocupe. Bueno. Listo, dice, escriba en dos párrafos sobre qué es estudiar. ¿Qué es estudiar para ustedes? Entonces, pueden poner, es una forma, eh, donde... Dime. Es clavitud, profe. No. La verdad se que dice. Profe, usted dijo, no pensemos que es para nosotros estudiar. Sí, pues, depende, ¿no? También ahí está, sí, está como igual lo que dijo el señor. Bueno, ¿qué es estudiar? Pueden poner. Profe, entonces, ¿dónde va? Voy en la página 57.2. Página 57.2, dice, escribe dos párrafos sobre qué es estudiar. Entonces, les estaba diciendo, pueden escribir. Es una forma de obtener conocimientos, es una forma de obtener conocimientos, ¿cierto? Profe, ¿por qué en el pulpo y abajo dice, algún breve resumen de los corromisantes y que para el colegio? Espérame un momento, ya vamos para allá, ¿listo? Porque ya lo conocí. Espérame un momento, ¿dónde está el pulpo? Listo, dice, es una forma de obtener conocimientos de los diversos avances, ¿cierto? De los diversos avances que realizó el hombre. Repito, es una forma de obtener conocimientos de los diversos avances que realizó el hombre. ¿Cómo? Yo, Inere, ¿no? ¿Ve, esa ponemos en la segunda? Sí. Para... ¿Qué pena me parece que se va a repetir qué tiene? Ya voy, ya voy. Espérame, entonces, repito otra vez. Profe, se me... Profe, se me prendió el micrófono solo. Ya me está prendiendo ahí solo. Ya, tranquilo, relájate. No te preocupes. No me estoy estresando yo. No, profe, cómo vamos a relajarte, tengo miedo. Ya, tranquilo. ¿Qué? Hoy no sé qué le está pasando a... Bueno, él le pasó a Cesto y a... Y ahora no, bueno. Ni que yo fuera o no, pero sí, tengo la cara de chuelta, pero tampoco, ¿no? ¿Por qué realizó el hombre qué? Repito, voy a repetir el punto número dos. Dice, es una forma de obtener conocimientos de los diversos avances que realizó el hombre. que realizó el hombre para configurar las áreas. No, ve, va muy rápido. Ay, ya voy, repito. Sí, a veces me pasa eso, pienso que estoy como en vivo y en directo. Repito otra vez. Es una forma de obtener... Modo pleasure. Es una forma de obtener conocimientos... De los diversos avances... Que realizó el hombre... Coma. Coma, muy bien. Para configurar las áreas del saber... Para configurar las áreas del saber... Profe, ¿qué realizó el hombre? Para configurar las áreas del saber... ¿Listo? ¿Listo? ¿Vamos todos en las áreas del saber? Sí, señor. Coma. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Yo puedo pasar al otro párrafo? ¿O tengo que seguir ahí? Sí, porque hay unos que escriben grande, ¿no? Si les alcanza ahí. Ahí o en el otro. Muy bien. ¿Dónde se generan hábitos? Hábitos con H... ¿Dónde se generan hábitos? No diga nada porque después alguno va y lo escribe así y quedamos divinos. ¿Dónde se generan hábitos? ¿Dónde se generan hábitos? ¿Dónde se generan hábitos? ¿En conjunto o autónomo? ¿En conjunto o autónomo? No, pero a mí me toca copiar más. Espérame porque no he terminado. Voy a seguir el otro párrafo. ¿En conjunto o autónomo? Ah, el segundo. ¿El primer párrafo no más? Sí, ahora vamos para el segundo. Profe, no me va a alcanzar. No, lo que te quepa, no te preocupes. ¿Géneros hábitos o autónomos? Para de esta manera... Para de esta manera... Para de esta manera... Para de esta manera... Cada individuo... Para de esta manera cada individuo... Pueda... Cada individuo pueda... tener los principios pueda tener los principios ¿tener qué, profesor? los principios tener los principios de la sociedad que lo rodea ¿listo? de la sociedad que lo rodea ¿listo? acuérdese de algo las cosas que ha hecho el hombre son lo que hoy usted tiene como en su mente en su cabecita como historia ¿listo? entonces ¿qué pasó de ser un mono a ser un hombre? ¿por qué? por la razón que en este momento estamos en un proceso de sociedad ¿cierto? que hay alguien que manda pero pues nosotros sabemos que nosotros mismos lo elegimos para que nos dominara, nos gobernara ¿listo? bueno todas estas cuestiones ¿qué pasa? ¿listo? bueno acá dice haga un breve resumen de lo que realizó antes de llegar al colegio en cuatro párrafos ¿cómo así? antes de que realice digamos que estábamos en el jardín y eso aquí póngale cuidado que van a hacer aquí dice haga un breve resumen de lo que realizó antes de llegar al colegio vacaciones el día de hoy entonces usted va a poner ¿qué hizo hoy? ¿qué hizo? a su papá a su tía o sea decimos lo que hicimos antes de haber entrado hoy sí a la clase muy bien ¿listo? o sea lo que hicimos del 6 y del 7 y 5 de la mañana a 7 y 10 de la mañana usted dice hoy me levanté si no completan los cuatro párrafos dime guapo si no completan los cuatro párrafos lo que alcance lo que alcance tampoco se me estrese tranquilos miren la vida que sabe que va tranquilo lo que le alcance si hizo un párrafo bueno haga el párrafo no se estrese porque de pronto me le queda el ojo turuleco igual a mí o le da hiperventilación bueno cálmese sí le está afectando el estrés de las clases ojo con eso esta es si cada uno escriba pues lo que hizo se levantó desayunó almorzó le pegó a su hermana tendió la cama no se ha bañado estuvo en la clase si tuvo un problema luego entró a reunión luego le hicieron bullying bueno no sé todas esas cosas que pueden llegar a pasar en una clase perdió el quiz de matemática mira antes de entrar mira antes de entrar a la clase voy a ir a la clase voy a ir a la clase un saludo y pero no hay que no se ha lograr a la clase la clase y cuando no se ha la clase Gracias. Bueno, guapos, entonces, para la página 58, solamente va a escuchar la lectura, ¿listo? Yo voy a iniciar la lectura y pues usted va a tener en cuenta ahí, ¿listo? Espere, profe. No, solamente es leer, no hay nada que hacer ahí, solamente vamos a leer, ¿listo? Es como para que lo entienda. Dice, ejemplo en un párrafo de cinco oraciones, dice así, los vaivenes del dólar. El dólar en Colombia ha tenido grandes vaivenes en los últimos tres años, presentando una gran variedad de precios, lo cual le da una gran inestabilidad al comercio internacional del país. Por un lado, antes del 2005, el precio de la divisa se mantuvo por encima de los 2.500 por dólar de manera persistente y esto favoreció, desde luego, a los exportadores. Por otro lado, hacia el 2007, por razones que todavía son materia de estudio, el precio del dólar inició un gran descenso, ubicándose en 1.800 por dólar, situación que generó crisis en todos los sectores de la economía nacional. De esta manera, el gremio de los exportadores viene padeciendo grandes pérdidas, ya que captan menos pesos por cada dólar que reciben del exterior. Para su protección, el gobierno aplicó fórmulas de alivio. Sin embargo, los importadores se estaban beneficiando, puesto que pueden adquirir productos y servicios en los mercados internacionales con menos pesos, circunstancia que además favorece al consumidor interno, quien puede comprar artículos extranjeros más baratos que los nacionales. Entonces, si vieron que nos está hablando como de la economía, como de las características, dice ahí. En el anterior ejemplo, podemos observar que el párrafo se estructura de la siguiente manera. Oración 1, idea principal con color naranja, si no me falla mi ser tal tónico, casi ciego, ¿cierto? Creo que lo tienen igual. Oración 2, oración secundaria de color azul. Oración 3, viene con color verde, que sería la oración secundaria. En negrito, vendría la oración secundaria número 4. Y en como azul oscuro, bueno, morado, oración 5, oración secundaria. Dice ahí. Además, al inicio de cada oración complementaria, encontramos conectores lógicos. Recuerden que ustedes de aquí en adelante tienen que empezar a cambiar la forma de escribir. Y que son conectores. Por un lado, por otro lado, de esta manera, tal vez, puede que, según que, ¿listo? Hay que empezar a utilizar estos conectores. Ya no había, había, había. No, hay que utilizar otro tipo de conectores, ¿listo? También vemos que el punto seguido separa las oraciones. El tema central y los subtemas están debidamente enlazados, lo cual le da al texto coherencia, dimensión relativa al significado general del texto. Entonces, ¿qué es coherencia? Que a lo que yo leo, le voy encontrando como al sentido del tema, de lo que me quieren hablar, ¿listo? Y los signos de puntuación y los conectores le brindan al texto cohesión, aspecto que se refiere al ordenamiento sintáctico dentro del texto. Si usted no le pone puntos, comas, fildes o estas cuestiones, pues, usted no va a poder leer. Le toca leer de corrido, bla, 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 y no le van a entender, ¿cierto? Para eso se hicieron los signos de puntuación, para hacer comas, pausas, cortas, largas, medianas, ¿listo? Dice, escribir un párrafo expositivo o descriptivo según las siguientes indicaciones. Primero, el párrafo debe tener cinco oraciones y su tema debe ser sobre el matoneo escolar. Dos, la primera oración debe contener la idea central de otras cuatro, las ideas complementarias. Tres, utilizar un conector lógico al iniciar cada idea secundaria, lo cual no quita que utilicen otros conectores en medio de las oraciones. Utilizar, perdón, cuarta, incluir un título subjetivo llamativo al inicio del párrafo. Entonces, ¿cuál es la idea? Usted va a escribir qué es el matoneo escolar. Les recuerdo que el matoneo escolar es como hacer bullying, es como hacer un bullying a las personas por una condición física, una condición social, por una condición cultural, por una condición de género, ¿listo? Entonces, usted puede empezar. Cada quien le toca escribirlo al gusto que usted desee. ¿Cómo se puede guiar? Viendo el anterior. Entonces, por ejemplo, el EGIO, la unidad educativa que obtuvo el mañana, se han presentado diversos casos de matoneo escolar. ¿Cómo? Específicamente en el grado noveno, con el estudiante Kevin niño que se la pasa maltratando a los animales. ¿Listo? Ahí lo saqué por el estadio. ¿Sí, verán? El pobre Kevin le está haciendo matoneo al pobre peor. ¿Listo? Entonces, como para que se acuerden. ¿Listo? Así lo pueden iniciar, ¿no? En la unidad educativa, el futuro del mañana, en el grado octavo, se presenta matoneo escolar entre las niñas altas y las niñas bajitas, porque ellas quieren gobernar el mundo con un brazo, con una pierna, ya que las otras pobres criaturas no alcanzan. ¿Cómo sería en la ciudad? ¿Dime? ¿Cómo sería en la ciudad? En la ciudad, entonces puedes iniciar. En la ciudad de Bogotá se evidencia o se caracteriza el matoneo escolar en las instituciones privadas y públicas donde los estudiantes llevan el conocimiento. Bueno, ahí ya cada uno lo va a organizar. Si necesita ayuda, me pregúntale. ¿Cuál es la pregunta? Profesor, si no me alcanza el cuadrito. Si no te alcanza el cuadrito. Por detrás hay más campito. Profesor, si te pudieras hablar sobre nuestro colegio, o sea, no se puede hablar sobre, por así decirle, los colegios, o sea, cualquiera, o sea, un todo. Bueno, podemos hablar que el matoneo escolar es algo que se presenta en todas las instituciones, Lensi, en todos los colegios. Siempre se va presentado. ¿Por qué? Porque podemos hablar que tú puedes hablar. En la educación en Colombia se presenta en todos los sectores públicos y privados el matoneo escolar, donde los estudiantes no se respetan, no asemejan, no acompañan la forma de vida. Puede ser, por ejemplo, juzgan al que se corta el pelo, juzgan al rockero, a la hippie, al rasta, bueno, al de la tribu urbana que usted desee, o por un género, un género femenino masculino o intersexual, ¿no? Que les guste el género. Bueno, ustedes saben que hay tantas cosas que se puede hacer matoneo. Menos malo, ustedes no lo hacen. Menos malo, menos malo. Profe, ¿y quién dijo que no? ¡Ay, Kevin! Yo solamente estaba haciendo un uso de las metáforas y de la ironía de las figuras retóricas que se estudian en español, ¿no? Yo sé que ustedes no hacen eso. Ustedes no le hacen bullying a nadie. No, eso es mentira. Eso es una falsedad. ¿Te aseguró, por ejemplo? No, por eso lo traigo a flote. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, ¿listo? A las cincuenta y cinco paramos. El que alcanzó, lo que alcanzamos a hacer, lo dejamos hasta ahí, tomamos foto, ¿listo? Si no alcanzamos a terminar, pues lo hacemos la otra semana. Ya, no se estresa, ¿listo? Lo que alcancemos a hacer. ¿Esta semana no hay clase? Sí, a la otra. De español, el viernes nos vemos solamente con tesis. Recuerde que el viernes nos conectamos por tesis. El jueves teníamos clase, pero hay entrega de boletines. Ah, bueno. Está como para que vayan entrando en calor. Y el que perdió diez materias, pues ojalá no le regrese ese jopo. Pero fue ese día, no se come. Ese día los van a poner agua en tarambea, no, mentira, no creo. Usted perdió cuatro años. Yo diría, señores, no, ya estamos jodidos. ¿Pero usted no creo que hubiese perdido materias? No, no, no le fue mal. Según lo que yo vi, no, no le había ido mal. Chico, re mal. Sobre todo a mí. Usted fue el primero, papito. Usted fue la segunda, la última. O sea. ¡Ay! Comentarios, dice. Ay, Dios, con estos abuelitos. Profe, ¿cómo le fue a Johan Dobar? Bien, ocupó el segundo. Ay, no me acuerdo si es el segundo o tercer puesto. Pero recibe mención de honor. ¿Qué fue bien? ¿Y quién ocupió el primero, profe? El primero lo ocupó Garcés Manuela, la hermanita de Emanuel. Alá. Manuela, es tu lado. Carajo. ¿Aquí quién ocupó el primero, no les han dicho? No, 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 no sabemos yo. Ya, profe. Lo más probable es que creo que es para. Usted sabe que eso es obviamente todo por la hora. No se preocupen en dudas. Obvio, o sea. Algo súper. Obvio. Obvio. Bueno, a ver, abuelos. Son así cuarenta y seis. Yo creo que no alcanzamos nomás a hacer hasta la página sesenta. No alcanzamos. Como para que las cincuenta y tres hasta las tres carguen la foto. Para que no se me estresen mis criaturas. Tan amable usted, profe. Sí. Yo sí. Yo ni tarea les he dejado. Lo único que no podía hacer con ustedes fue la página del módulo el día que se me fue la luz. Profe, ¿qué pasó por la mente de un profesor? Alguien que no entiende algo. Que algo está fallando cognitivamente, Laurita. Algo cognitivamente no le está permitiendo poder comprender el tema o comprender de qué se está hablando. Pero o sea, que es consecutivo. O sea, que no entiendo usted lo explica y no entiende. Y Laurita lo explica tampoco. Eso es un problema de aprendizaje. Puede tener, ahí está, puede tener dislexia, puede tener, ¿cómo se llaman? Este tipo de características. Puede ser un, se me fue el nombre. Hay personas que, por ejemplo, se me fue el nombre. Pero hay muchas enfermedades cognitivas que no permiten que la persona comprenda. Y hay uno que yo cuando estuve en el colegio haciendo prácticas. ¿Retraso? No, ya el retraso, ya es diferente. Ya el retraso. ¿Qué es la palabra? No, pues tenemos el síndrome de Down, tenemos... Ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Profe. ¿Imperactividad? Dime, no, no es hiperactividad, mi... Dime. En la sesenta del último punto, ¿qué toca hacer? Dice que escribe el parrafo de manera correcta. La manera correcta del texto anterior. Espérame, les digo por qué se me apela. Ah, ok, pero ya lo entendí. Dale. Entonces, díganos, ¿cómo es que viene entendido? Espérame que se me olvidó el nombre. Hasta el otro de la clase pasada. Aprendizaje de adquisición, ¿no? Conocimiento. Aprendizaje de educación. Tiene un nombre. ¿Cómo funciona el aprendizaje? Autismo, oh, ya. Las personas autismo, las personas que sufren de autismo, son personas que tú las ves físicamente bien, tienen la edad que es, pero su conocimiento, su este, es muy difícil de entender. Tienen que hacerle como con plastilina. ¿Pero eso no es lo mismo que el síndrome de Down? No, no, porque es que el síndrome de Down es diferente. Tú con una persona de síndrome de Down identificas a la persona porque su retraso de pronto, no quiero decir que sea malo, ¿no? Su retraso tú lo ves como muy latente. En cambio, una persona autista se ve normal, pero pueden estar hablando de la célula y, ¿eh? Ellos tienen que tener a alguien que se llama una sombra. Ya me acordé. Una sombra quiere decir una persona que está bien y ella le tiene que transcribir, le tiene que explicar. Porque a mí me tocó hacer eso en el colegio, a mí me tocó hacer las prácticas con dos chicos que eran autistas. Y hay más, oye, eso hay varias enfermedades del cerebro que son con la razón. Pero son muchas. ¿Ves? El profesor sabe de todo. El profesor está bien. No fue la última, no la entiendo. Yo no sé. Página, mi amor. Ah, o sea, tú escribes la forma correcta de las oraciones. Sí, mi amor, hermosa. Bueno, para la página 60, ya que son las 2 y 49, para poder hacer esa ya, vamos a dar hasta ahí, dice así. Númeras las oraciones y escribes el párrafo, ten en cuenta la lógica de coherencia que imponen las palabras. Ay, no, 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 ni siquiera acabarlo de matarnos con la vida. Ay, no, profe, ayúdenos, ayúdenos ahí, por favor. Sí, profe. Sí, profe, que no entendemos. Ya, pero tranquilos, no vamos a armar polémica. Lo hacemos y pues está el tiempito. Dice así. Al día siguiente encontré el techo cubierto de granizo. Durante la noche no llovió. Al trabajar, tuve, no preciosamente, pero un ruido. Durante la noche. En el toche, que es que en el toche es en el techo. Opino lo mismo. Sería, durante la noche, Durante la noche. No, llovió. Al día siguiente encontré el techo cubierto de granizo. No, 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 no. No, 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 no. Por favor, qué pena. Lo que pasa es que mi interés está un poquito como malo, se puede decir, entonces me puedo volver a repetir, por favor. Mi amor, estamos haciendo la página 60. Me estoy quemando las neuronas. Yo, porque no sé cómo hacerlo, pero a mí ya te digo. Ya te ayuda, ¿eh? Ay, el profe sí es pasado. Pues me estoy ahí. ¿Qué mandan las neuronas? ¿Ustedes me quieren ayudar? Ah, tómalo. Pero me les ayudo. Si lo hacemos nosotros, se forma una pelea. Sí, 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 se arma la pelea. Sigamos, sigamos. Bueno, diría así. No lluvia, pero un río sordo se escucha en el texto. Puedes dejar hablar, profe, gracias. Yo, si no, tranquilos, tranquilos, su, su. Al día siguiente encontré el techo cubierto de granizo. Durante la noche no llovió. Al trabajar llovió, no, pero es pareciosamente, pero un río sordo se escuchaba en el texto. Ya, sería así. Pónganle cuidado ustedes, me dicen, sí, de pronto. Durante la noche no llovió, pero un ruido sordo se escuchaba en el techo. Al día siguiente encontré el techo. Ay, yo, ve, ya puse esa de segundas, usted sí. Le granizo, y al trabajar llovió, no, perezosamente. ¿Sí les parece así? ¿Durante la noche no llovió? ¡No! ¡Lindsey, atrevida! ¡Lindsey, cómo lo hiciste tú entonces! No, pues, profe, yo lo hice igual que usted, pero es que yo dije ese, alguien dijo, ah, pues, déjala, profe, pues, a ver, tómela. ¡Cálmate, cálmate, preciosa! La vengancia. Sí, pues, hola. A mí me parece que sería así. Durante la noche no llovió, número uno. Dos, pero un ruido sordo se escuchaba en el pecho. Paufi, que por ejemplo, dice, ahora escriba rico de manera correcta. Espérame un momento, tú tienes que transcribirlo, tienes que transcribirlo, guapo. Uno, durante la noche no llovió. Dos, pero ta, 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 ta. La tres, al día siguiente. Y la cuatro, al trabajar. ¿Listo? Repito. Durante la noche no llovió, pero un ruido sordo se escuchaba en el techo. Al día siguiente, encontré el techo cubierto de granizo. ¿Verdan eso? Al trabajar llovi, no, perezosamente. No sé, hay algo que no me cuadra. Dejémoslo así. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí entendieron? Uno, durante... Tendrías que escribir algo como eso, si ya, o sea, si está el punto para poner eso, no debería estar el de transcribir, ¿no? ¿En el punto de abajo? Sí. Pues, ya como hoy es, usted ya quiere pelear. Hagamos algo. Estamos en el techo, profe. Repito. Uno, durante la noche no llovió. Dos, pero un ruido sordo se escuchaba en el techo. Tres, al día siguiente encontré el techo cubierto de granizo. Y cuarto, al trabajar llovi, no, perezosamente. Profe, o sea, que los números en qué orden, o sea, el primer número, ¿cuál es? Durante. No, pues sí, pero, o sea, ¿me puedes decir los números cómo quedaron? Uno, durante. Dos, pero. Tres, al lado. Cuatro, a trabajar. ¿Cuáles números? No me acuerdo de los números. Es que en la imagen los dos. En la imagen casi no se ve, como me dije, Paula, ¿cómo es? Tres, uno, cuatro. Tres, uno, cuatro, dos. Tres, uno, cuatro, dos. Cuatro, dos. Ya, gracias. Ok, qué pena. Yo se los estaba diciendo a lo loco. F por el problema. La venganza nunca es buena. Guapos, vamos a dejar hasta ahí. Voy a modificar la página aquí en el Cloud Run, porque solamente trabajamos hasta la sesenta. ¿Listo? Entonces, por favor. Cargamos hasta la sesenta. La sesenta y uno y la sesenta y dos la dejamos para la otra semana. ¿Ok? Sí, ok. Ok, ok. Señor, ok. Señor. Señor. Yo creo que no puedo ajustar las imágenes más tarde. Es que ahorita no puedo tomar las fotos porque la cámara del celular está dañada. Me toca esperar a mi mamá que llegue. Ok, ok. Entonces, si yo hice las otras dos páginas, ¿no? O sea, y como, ay, venganza, las quiero hacer, las puedo subir o no. Sí, si las acabaste, dale. La gracia es que a las tres ya esté cargada. Por eso quedan cinco minutos ahí como para que ca... Para que descanse, no me eche la abuelita. No me eche la abuelita. No me eche la abuelita. Es propia a las tres, ¿no? Es que mi internet está bien malo. O sea, ni que quién sabe cuántas megas tuviera. Un poquito más de tiempo, pero deje la pan. Bueno, está bien, abuelita Gertrudis. Ya le modifico todo porque me caen bien. La verdad, me cayerán mal. Tampoco les salió todo. ¿Rofa, hasta qué páginas que tocas hoy? Hasta las sesenta, bizcocho. No pidan más año nuevo, por favor. Dios, cara, la pula. ¿Profe? Dime. No, espera. Dime, Linda, me iba a decir algo y creo que sí salió. Ah, no, ahí está. No, profe, ya, ya no, espera. ¿Ya no? Ok. Me están doliendo los ojos, oigo, ustedes no terminan. Ah, gracias, doctor. ¿Tú al día sentado en el computador de sol? Me va a dar dolor de cabeza, ¿no, profe? A ratos, estos últimos, estas dos semanas me he sentido como, me ha dado como ansiedad. Descuento aquí, entre nos, que me ha dado como ansiedad. Me han dado ganas de comer, como, no sé, ni de comer, también, días que me han ganado ni de comer. Me ha dado como ansiedad. Me ha dado como ansiedad.